Somos miembros de la comunidad y formamos la caravana de agradecimiento al campesino de Watsonville. Como hijos de campesinos que somos, sabemos de la importancia y el valor del trabajo que ustedes hacen. Queremos recordarles que el virus sigue presente y que es muy importante que todos pongamos de nuestra parte para proteger a nuestra comunidad. Practique las medidas de seguridad que se le han dado en su lugar de trabajo. Gracias por su trabajo tenemos comida en nuestra mesa. Mantenga sana distancia entre otros trabajadores. Por ejemplo, si trabaja en la pizca de la fresa, deje un surco de por medio y mantenga seis pies de distancia cuando vaya a entregar su caja. Ustedes son los héroes de nuestros campos agrícolas. Usen su cubierta facial y guantes. Su mayordomo puede proveerles equipo si lo necesitan. Si su cubierta facial es de tela, lávenla al final del día. No comparte comida ni bebidas y continúe manteniendo seis pies de distancia entre los demás a la hora de comer. Valoramos su salud y su vida. Apreciamos mucho su trabajo. Gracias. Por favor, lávense sus manos por veinte segundos por lo menos y siempre cuando lleguen a su casa después del trabajo. La comunidad de Watsonville le da las gracias por su trabajo. Por favor, limítese a salir de su casa solo para ir al trabajo, a un mandado o dar un paseo al aire libre con su familia o personas que viven en su hogar. Ustedes son un orgullo para nuestro pueblo si comparten transporte para ir a su trabajo, ya sea en el autobús o carro. Bajen el vidrio de su ventana para que circule el aire fresco y usen su cubierta facial. El trabajo que ustedes hacen es de mucho sacrificio para su familia y les agradecemos de todo corazón. Si presentan síntomas de enfermo, ya sea fiebre o tos, por favor quédense casa y no se presenten a trabajar. Usted y su familia son esenciales en nuestra comunidad. Mantenga una tarjeta como esta a la mano para que sepa qué síntomas tener en cuenta y los recursos a los que puede acudir si lo necesita. Los queremos mucho. Son esenciales. Estamos agradecidas. Cuídense. Los campesinos son especiales. Les agradecemos de todo corazón. Gracias.